A los demás integrantes de la Unión, su respectivo nombramiento, cosa que hago con un gusto y lo voy a hacer a nombre del Senador Manuel. Si me permiten, voy a estar los nombrando y bueno, si puedes pasar al frente a recogerlo para que tenga su nombramiento. Voy a comenzar con Mario. Por favor, pasa a recibir tu nombramiento. Mario es el Secretario de Producción de la Unión Nacional y además es el Presidente de la Unión Estatal. Desde esta ya concluyó nuestro abogado. Nos acompaña Antonio también, por favor, Secretario General de la Unión. Armando Taranjo, Secretario de Organización. Armando Taranjo, Secretario de Organización. Antonio San Rafael, también es el Presidente del Estado de México. Armando Taranjo es el Secretario de Organización de la Unión y también es el Presidente de la Unión Estatal. Armando Taranjo es el Presidente de la Unión y el Presidente de la Unión y el Presidente de la Unión y el Presidente de la Unión. Armando Taranjo es el Presidente de la Unión y 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 el Presidente de la Unión Gracias.